Música Me parece muy interesante ya que pues nosotros como estudiantes podemos tomar un papel de gerentes de una empresa para pues solucionar una falla La idea es que los estudiantes desarrollen habilidades de toma de decisiones, de trabajo en equipo y sobre todo de escritura de casos que más adelante pueden ser publicables a través de la página del Tecnológico de Monterrey Música